¿Qué son los puestos de testeos voluntarios que nosotros tenemos acá en la capital? Que son aquí en Ediro, desde hace alrededor de un mes estamos funcionando con esta iniciativa del Ministerio de Transporte, digamos. Y también tenemos los otros puestos que son la Plaza Independencia, la Carpa del Hospital San Luis y todos los hospitales de referencia y los centros de salud que tienen laboratorio, que también funcionan con el testeo voluntario durante todas las mañanas de lunes a viernes. Una intensa tarea, dado que en esta última semana, como ya es de público conocimiento, hay un aumento de los casos positivos y eso también genera un aumento de testeo de no solo los sintomáticos, sino de los contactos estrechos también de estos pacientes positivos, con lo cual estamos arribando a una cifra cercana a los 3.000 testeos diarios. Es decir que sí, la verdad, como dicen ustedes, con mucho trabajo y ustedes los ven por las intensas colas que se ven en todos lados para testear. Pero bueno, en simultáneo, gracias a Dios, también hay, está la vacuna, que también la estamos colocando en el Hospital San Luis, ya sea en la Carpa o dentro del hospital, que gracias a Dios, bueno, a medida que la vamos recibiendo, hemos recibido 10.000 dosis y esta semana también la vamos a estar terminando de aplicar a todas. Así que bueno, esa es nuestra esperanza, la cobertura básicamente de la gente de riesgo y del adulto mayor. Nosotros hasta ahora estamos hisopando martes y jueves en el horario de 14 a 17 horas y los sábados de 9 a 12. Pero bueno, estamos evaluando, ampliar un poco los horarios en esta estación, Ediro, dado que le da a la gente también un cierto confort y comodidad, dado que viene en su auto y que hemos tenido buena respuesta de la gente en aceptar esta modalidad y aparte que bueno, con el alza que tenemos, tenemos largas colas esperando. Así que bueno, estamos pensando, vamos a ver si lo podemos hacer a partir de la semana que viene o de la otra, en aumentar la oferta, digamos, en estos puestos de testeo voluntario. El hisopado es una medida, digamos, que si bien es preventiva en el sentido de que si es positivo uno tiene la indicación del aislamiento, pero si es negativa no significa que uno debe descuidar las medidas preventivas esenciales, que son el distanciamiento social, eso indica, significa no aglomerarse, no juntarse, no reuniones numerosas, además por supuesto del uso correcto del tapabocas y del barbijo y la higiene de manos fundamentalmente y también la higiene de ambientes, digamos, y la higiene en los lugares de trabajo, que significa no compartir, por ejemplo, que a veces uno eso lo ve. Así que por supuesto, las medidas de prevención, aún en los pacientes que han sido vacunados y que ya han tenido la enfermedad, no deben dejar de tenerse en cuenta, dado que esta enfermedad ya está con otras variantes también.